Me dieron agua y en el coceo de los opajitanos me dieron agua y en el coceo de los opajitanos me dieron agua. Castañuela, Pandereta, Almirece, Cañas y Botellas entran en la ciudad, sustituyendo totalmente a la música en conserva. Son las sevillanas, el cante y el baile mil veces repetidos, especialmente el tipo de sevillanas denominadas corraleras, por provenir de los corrales o patios de vecinos. El corral, como la calle y el barrio, no eran solo espacios de residencia, sino que componían, y en cierto grado y lugar, aún componen, una microsociedad donde las relaciones personales priman, en contraste con las relaciones distanciadas predominantes entre los habitantes de los actuales bloques de vivienda. En los corrales se conoce todo el mundo y las vivencias personales se convierten en vivencias compartidas, con lo que se crea un contexto social y una atmósfera cultural específica, que son precisamente los que han modelado la personalidad de buena parte de los sectores populares de los grandes pueblos y ciudades de la Baja Andalucía. Así, las sevillanas corraleras son expresión donde se reflejan las experiencias y sentimientos personales de amor, alegría, tristeza o sarcasmo, que se producen en el ámbito de la vida cotidiana de las vecindades comunitarias. En este ámbito, el protagonismo cotidiano es fundamentalmente femenino, y por ello, el protagonismo en el cante y el baile, en el conjunto global de las fiestas, es un protagonismo indudablemente de las mujeres. Son estas el centro de la vida comunitaria de las vecindades. Su papel central se hace, por una vez, evidente ante ellas mismas y ante todo, desbordando los límites de la privacidad para inundar el contexto público de la calle.